Y luego también Luz Helena, su mamá denunció también algo así en medio de la tragedia en Acapulco. Luz Helena denuncia extorsión contra su mamá, así como lo escuchan. Resulta que ayer la conductora se mostró molesta y herida a través de redes sociales al relatar que en medio de la tragedia por el fenómeno natural hay gente mala haciendo de las suyas. Tal fue el caso que se aprovecharon del caos que reina en el sitio para extorsionar a su mamá y es que la señora depositó 90 mil pesos como parte de un fraude. De acuerdo con el relato de la modelo, ella tiene un departamento en Acapulco, sin embargo la propiedad quedó muy afectada tras el huracán. Otro detalle es que su progenitora reside en esa costa por lo que no ha tenido mucha posibilidad de comunicarse con ella. Esos factores desencadenaron que la señora fuera vulnerable ante un engaño en el que supuestamente la llamaron de una notaría para checar el caso de unas escrituras. Hola amigos de México, quiero decirles que desafortunadamente con la desgracia que pasó en Acapulco también hay gente que se está aprovechando de esto. Hay delincuentes que están engañando y estafando a muchas personas. Acaban de estafar a mi mamá, tengo una casa de Acapulco que evidentemente quedó mal, explicó. Desafortunadamente mi mamá fue a depositar a dos bancos, en uno la cantidad de 50 mil pesos y en otro la cantidad de 40 mil pesos. Literalmente acaban de estafarla con 90 mil pesos, con engaños, diciéndole que yo necesitaba ese dinero. Seguramente a muchos les van a hablar, no hagan eso, están estafando, están robando. Alertó la conductora de venga la alegría. Entonces, pues oye, no es posible, o sea, no es posible que existan ese tipo de seres humanos, que no tengan piedad, que no tengan compasión por lo que están viviendo los acapulqueños y que se aprovechen a este nivel, se tenga o no se tenga el dinero. O sea, esto no debe pasar, ¿no? Pues no, no debería, no debería estar pasando, al contrario, deberían de estar ayudando a la gente. Pues claro, no, muy mal, muy mal. Pues son cosas que desafortunadamente cuando ocurren tragedias como la que están viviendo en Acapulco, pues está pasando, yo sigo viendo a muchos influencers y a muchos famosos estando en centros de acopio, en centros de recolección de víveres.